Nuestros oyentes son lo mejor que tenemos en la hora de la verdad, dice Luis Alberto González desde Twitter, ni hay gobierno, ni hay presidente, ni hay nada, Colombia está a la deriva, rumbo al abismo, entre la nieve, desde Twitter, el discurso del presidente Petro sonó exactamente igual a sus promesas de campaña para mantener dormidos a quienes ya muestran descontento, bajar la marea ante tanta promesa incumplida. Ligi, Lugo, desde Facebook, Ucrania le está demostrando al mundo que al enemigo no hay que dejarlo dialogar en su zona de confort y que ceder no es la solución a un conflicto, un comediante contra un asesino de sangre fría. El comediante es el presidente de Ucrania, que efectivamente lo ha sido, y el asesino a sangre fría obviamente es Putin. Mary Patriot desde Facebook, comillas, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los inética, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Martin Luther King, tenemos que salir a marchar el 26 de septiembre contra este gobierno. Martin Luther King, lo que realmente te preocupa es el silencio de los buenos. Olga Ricardo, doctor Londoño, mil gracias por hacer patria, gracias a la vida porque Colombia tiene la hora de la verdad. ¡Qué editorial, doctor Londoño! Cuánto le agradezco, doña Olga Ricardo. Merce Barrios, dice desde YouTube, ¿entonces con quién firmó Santos el acuerdo de paz y ahora Iván Márquez quiere participar en el de Petro? La diferencia es que los dejarán trabajar en lo de ellos. Ronald Romero, desde Twitter, para que a uno le vaya bien con este gobierno tiene que volverse un peligroso criminal, un delincuente, le garantizarán todo diálogo e impunidad, un salario extorsivo mensual y si es muy violento y ejecuta masacres, hasta una curul bien paga en el Congreso tiene asegurada. ¿Qué observación tan dura? Pero tan verás, tan verás. Bueno, queridos amigos, y nos vamos con las últimas noticias que queremos recordarles a ustedes antes de entrar en el hermoso paisaje de la música. La invasión de tierras. Colombianos, no nos olvidemos de eso, cuando estamos hablando en este momento hay tierras invadidas en 12 departamentos. Lo peor está pasando en el norte del Cauca, allá junto a los ingenios azucareros, le están quitando la tierra a quien la ha trabajado, a quien la ha hecho producir y a quien es su dueño, según las reglas de oro de la propiedad privada en Colombia y de la propiedad inmobiliaria. Y están invadidas las tierras. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo manejar el problema? Para eso se necesita que haya gobierno. Le recomendamos otra vez el reportaje que le hicimos a Salud Hernández Mora sobre el funeral de la reina Isabel. Es algo que no se había visto. Y no es por la realeza, no es por el orgullo británico, no es por curiosidad, es por la reina. Sin duda, el mundo ha descubierto, quizás un poco tarde para algunos, que la reina Isabel fue la mujer más importante del mundo en el siglo XX. Putin necesita a Xi Jinping. Salieron saludándose, muy amables, los magnates o los primeros ministros, los jefes de Estado de Rusia y de China. A Rusia le está yendo muy mal en la guerra con Ucrania. Necesita apoyo, necesita respaldo, necesita armas, necesita, sobre todo, voluntad de lucha, que es lo que no tienen sus soldados, que no saben por qué demonios están combatiendo. Xi Jinping es el aliado ideal, lo cree Putin. Cuando menos. Cayeron los precios al por mayor en los Estados Unidos. Un anticipo de que empieza a ceder la inflación en los Estados Unidos puede suceder. A veces no pasa, pero es lo normal que si bajan los precios al por mayor, después bajen los precios al menudeo, en las tiendas, supermercados, en los sitios donde se le venden las cosas al público. Les decía que en México se incautaron 1.7 toneladas de cocaína. Son 1.700 kilos. 17, 170, 1.700.000 gramos. Multiplíquelo por 100. 10 millones, 100 millones, 700.000 dólares. Una sola incautación que se hace en México de droga que proviene de Colombia. Para nuestro dolor, para nuestra vergüenza. Periodistas visitaron la recién liberada Isiuma, con Z, Isiuma. Ya pueden ir los periodistas a esas zonas. El ejército de Ucrania está poniendo a correr a los ejércitos de Rusia, que lo pueden tener todo. Menos voluntad de lucha, menos voluntad de combate. No saben por qué se hacen matar y así no se puede librar una guerra. Los ucranianos sí lo saben. Están defendiendo su patria. Están defendiendo su vida. Están defendiendo todo lo que tienen y todo lo que son. Y entonces la situación es muy distinta. Es muy disímil. Y el resultado es ese. Están huyendo las tropas rusas y las están persiguiendo las tropas ucranianas. El garante en las negociaciones de paz. ¿Cómo les parece? Una garantía como la que da Nicolás Maduro. Es como que a uno lo garantizara en una operación económica un bandido, un ladrón. A propósito, averíguemelo, Cindy. Averíguemelo, queridos compañeros. ¿Fue cierto lo que dijo el ministro de Justicia? Que los hombres de Justo y Bueno se habían ido del país con una millonada entre el bolsillo? Que un billón de pesos. ¿Fue lo que se robaron? Lo dijo el ministro. No lo estoy diciendo yo. Cuidado. Ya vamos a averiguar, doctor Fernando, porque no lo había visto. Bueno, pero yo se lo había dicho. Entonces, ahora reemplacemos esa omisión para que le llegamos a la gente. Doctor Fernando, Cindy, lo que estaba afirmando la ministra del Trabajo es eso. Es ministra del Trabajo. No es de Justicia, sino la ministra del Trabajo, doctor Fernando. ¿Lorina Ramírez? ¿Es el ministro de Justicia? No. No, no, señor. La ministra del Trabajo. Lo que dijo Lorina Ramírez es que los trabajadores, los 6.000 trabajadores, se quedaron sin nada. Ella indicó en medio de un debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que esto ya es un problema para el país y afirmó que las mercaderías de Justo y Bueno, empresas que quebraron, que se volaron los dueños con la plata, más de un billón de pesos y quedaron 6.000 trabajadores sin nada a la deriva porque no hay quien les pague. Fue lo que dijo la ministra en la sesión. Los trabajadores y los acreedores. Los acreedores no van a rescatar un peso. ¿Cómo lo van a rescatar? Un escándalo financiero, un escándalo económico de magnitud. Averíguenlo. Averíguenlo porque esto tiene que quedar claro. La gente tiene que saber qué pasó y cómo es posible que esta gente robe tanto y se fuge después tranquilamente y se vaya del país con un billón de pesos. Esos son cuántos dólares dividido por 4.000 para no enredar las cosas. ¿Cuánto es un billón de pesos dividido por 4.000? Son muchos dólares. Ya empiezan a pedir la destitución de Putin en Rusia, 18 distritos. ¿Será eso mucho? ¿Será poco? Pero antes nadie lo pedía. Ya lo empiezan a pedir.